Hola, bienvenidos a Leito4Gaming, estamos esta vez en el canal trayendo un video super super rápido sobre Among Us y la nueva actualización que acaban de lanzar, fíjense que tenemos la versión 2020.9.9s la realidad es que mucha gente en los comentarios de Youtube estuvieron poniendo que había más números y como hacían para conectarse, sinceramente, en mi video anterior, los videos que tienen siempre ven que había 4 números y ahora tenemos 6 números, así que básicamente la realidad para conectarnos es una boludez, es lo mismo es lo único que cambió, básicamente, y que me funcionan mejor los servidores eso es lo que dijeron que habían improvisado el funcionamiento de los servidores y que hicieron este código más largo, para que no se dupliquen más las salas y sean más únicos piensen que si tenemos 4 posibilidades, 4 caracteres en los que poner códigos básicamente vamos a tener una cantidad de probabilidades más reducida a la hora de generar códigos aleatorios para crear salas, ahora al tener 3 dígitos, en realidad 2 dígitos más y tener una totalidad de 6, vamos a tener más cantidad ahora, yo estoy entrando directamente, voy a lanzar mi celular, un segundito lanzar, no, en realidad, voy a correr el juego, básicamente y para que vean, en realidad, voy a crear una sala me voy a salir de esta, la voy a crear con el celular directamente, y voy a poner acá en línea le voy a poner el nombre celular, para que ustedes lo puedan ver celular, sí, y voy a crear una partida, básicamente para que ustedes vean que es exactamente lo mismo ya sé que es un video muy básico, pero mucha gente me preguntó cómo se hacía, o qué pasaba ahora bueno, nada, es así, básicamente IMC B corta QQ, por ejemplo pongo el código completo y fíjense que me dice IMC esperen que lo cerré, B QQ y me decía que estás corriendo una versión recién me tiré un mensaje que estás corriendo una versión más vieja puede que eso les pase, pero sinceramente tienen que, si es así, fíjense en el celular en la PC se actualiza básicamente solo se va a actualizar automáticamente solo cuando ustedes corran en Steam ahora en el celular, no se actualiza solo la realidad es que tienen que ir ustedes al Store en este caso al Store de Google tal vez o al de iOS, depende de donde estén jugando y van a tener que poner bajar actualización y luego van a poder directamente conectarse y tener la partida ya actualizada con el juego actualizado ¿qué pasa? que puede que haya partidas viejas fíjense, yo me acabo de meter y son partidas de 6 pero ayer estuve probando a la noche y todavía existía gente creando partidas de 2 nosotros, fíjense nosotros al tener la versión más nueva no tenemos problema en conectarnos a la partida más vieja pero es muy probable que aquellos que tengan una versión más vieja no se puedan conectar a partidas nuevas entonces vayan a su celular y actualicen la versión para poder jugarlo sin ningún tipo de problemas bueno, en definitiva ese fue el video es súper rápido, súper sencillo les quería mostrar que había una nueva actualización porque mucha gente me estuvo diciendo en los comentarios que tenían 6 caracteres y sus amigos tenían 4 entonces bueno, básicamente díganle a sus amigos que actualicen la versión de celular eso sería todo si te gustó el contenido puedes dejar un buen like y suscribirte al canal para ver más contenido como este como así también seguirnos en Twitch que hacemos directos como así también en YouTube hoy en una horita vamos a estar haciendo un directo bueno, en realidad cuando procese esto ya probablemente el directo esté saliendo en minutos pero básicamente hacemos directos tanto en YouTube como en Twitch como así también hacemos contenido tenemos un nuevo Instagram en donde subo las novedades lo que voy subiendo al canal para que esté siempre atento al tanto del canal como así también tenemos una comunidad en Discord donde mucha gente se suma para jugar a hay un tipo de juegos como este por ejemplo como el Grounded o directamente distintos juegos como el Minecraft que creamos un nuevo servidor y cosas así que vayan surgiendo bueno, en definitiva esto sería el video les mando un abrazo muy grande y nos vemos en un ratito en el directo o hasta el próximo video un saludo para todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video